Hola chicas, bienvenidas a mi canal, hoy les traigo una reseña que me pidieron de hace mucho, mucho, mucho tiempo que son las reseñas sobre las brochas Sigma, estas no me acuerdo ya ni cuando las compré pero las compré por Mercado Libre, una chica que aquí abajo les voy a dejar su nombre en Mercado Libre me costaron 800 bolívares, no sé, yo sé que están muy caras para lo que cuestan pero realmente yo no podía pedir a la página oficial de Sigma, así que no le paré, igualito las pedí pedí las Sigma, que son estos y me trajo la brochita de regalo, vamos a empezar por orden voy a empezar por la F80, la Top, Flat Top Synthetic Kabuki, que es la F80, que es la más famosa de todas todas hablan de ella, es una brocha plana muy muy tupida, que realmente no es una de mis favoritas ni santa de mi devoción, porque hace bien su trabajo, difumina la base, no sé qué pero a mí me botó pelitos, y pelitos como, ponle como 10, 10 pelitos y realmente es como muy, se esparrama, cuando tú la pones, sabes, como que se abre un poco y yo como tengo la cara muy muy pequeña, cuando voy por la frente, se me hace como muy grande pero para aplicar polvos, me encanta empezamos con la otra, la Round Kabuki, la F82 esta es mucho mucho más pequeña en comparación de la F80 un poquito más corta y más chiquita y me gusta mucho porque es como muy tensita, es redonda y es como muy compacta entonces le deja todo como concentradito y por aquí por la sien pasa perfecto para mi cara de miniatura de verdad que me gustan mucho, todas difuminan muy bien la base no tengo quejas con ninguna y todas hacen bien su trabajo vamos con esta, la Angle Top Kabuki, la F84 que es la en ángulo, que a mí me encanta también porque me parece que es una de las más útiles más que esta, porque me llega a todas partes voy por aquí abajo me llega a la ojera a las comisuras voy rápido por acá y aquí pasa perfecto, sin problema me parece que es muy muy buena para aplicar base todas las uso para aplicar base porque realmente nunca se te ocurra agarrar un rubro en crema hacer esto y ponértelo así porque es tan tan tupido que vas a quedar como Heidi algo así y de verdad que me gusta para polvos no la he usado realmente porque me gusta más la F80 pero yo creo que para aplicar cosas en polvo tipo rubor o o contorno me parece que va a quedar muy muy exagerado pero es buena para cuando te pasas con el contorno con otra brocha difuminarlo pero es que haces como así y ya te lo difumino de verdad que es muy muy rápida y me gusta y este la Tapper Kabuki F86 que es una brocha que es en forma como de domo como de flecha y de verdad que esta es nueva y sacaron otra nueva después de que yo compré estas y es como como esta pero extremadamente recta que no me acuerdo como se llama y bueno esta de acá me gusta pero no es como que la que más me favorece como la que más versatilidad o más uso le doy obviamente todas las usas de base es chévere mira me llega hasta acá aquí me pasa chévere por aquí pero es como que un poco difícil de arrastrar todo el maquillaje al rostro es como porque tienes que ir como de ladito ¿no? tienes que ir como de lado pero esta me gusta esta si me gusta para aplicar este contorno porque esta puntica siento que no agarra tanto tanto producto y me deja la línea super marcada después voy y la difumino de ladito y me gusta bastante y la brocha que me trajo de regalo perdón que esté sucia pero lo sé ayer perdón es la blending es 25 es una brocha para difuminar muy chévere pero para difuminar para aplicar color se me hace un poco un poco complicada por esto de estar haciendo así no sé no sé no me apaño muy bien pero para difuminar es muy buena y supuestamente es la la de la una de Mac no sé no me sé todas las nomenclaturas chicas es que no soy una biblioteca andante ni que diga Wikipedia acá y bueno esta es la del kit viajero bueno este para lavar las brochas este todas se limpian muy fácil menos la F80 esta si logro sacarle muy bien la mugre la base las limpio con con brisol o cualquier lavaplatos que arranque grasa muy bien pero la F80 siempre me ha costado un poquito más aquí en el centro no siempre tengo que darle como dos tres pasadas para que termine totalmente limpia no sé por qué pero las del resto chévere eso si tardan en secar porque son tantos días que tarda un día un día y medio en secarse chévere bien esta en cambio esta lo bueno es que no se tiñe el color se la da súper rápido y se seca también rápido porque es chiquitita como yo la uso yo realmente a ninguna de estas la uso de que me pongo la base aquí y directamente hago así porque siempre hay un pedazo de la brocha que queda como que con más producto queda como el pelo como como pegostoso y no me gusta realmente yo soy de las que me pongo la base con los dedos y con la brocha lo difumino pero esta lo hago con todas porque me ha pasado con todas y queda un pedazo como como full de base y no me gusta no me gusta no me gusta la última palabra es que si las me gustan y las recomiendo me gustan y las recomiendo pero no creo que todas sean necesarias para una persona que solamente se dedica a maquillarse este para una persona que nada más quiere una brocha para picarse base yo le recomendaría estos dos que es la 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 F84 y la F82 creo que son por lo menos para mi cara son las que mejor se adaptan y para polvos esta esta no la veo tan necesaria es como como un plus ¿no? como un lujo que te das este pero si las recomendaría si son buenas y si valen mucho mucho la pena pero es mejor comprarlas por la página de Sigma que por acá por Mercado Libre porque te va a salir como el trip pero no importa yo las quería y las ansia yo tenía la ansia viva de tener algo de Sigma y de hecho mías me las llevo y bueno chicas este fue todo mi review sobre estas brochas no lo quise hacer tan largo porque de estas brochas se le habla muchísimo y bueno si quieren ver más fotos las puedo dejar aquí abajo en el blog y porfa denle y suscríbanse porfa así que nos vemos en el próximo video les mando un beso enorme y si quieren que haga algún review de otra cosa me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario chao